hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo tai chi hoy también estoy grabando en valencia hoy vamos a hablar de tocar la pipa o el laud normalmente se conoce como por tocar la pipa o la bigwa a este movimiento en este movimiento es importante que no nos caigamos a la hora de bajar el pie es un error muy común subir la pierna bajar e irnos para adelante bien yo aquí ya he perdido el equilibrio si quito esta pierna me voy de boca igualmente por poco que lo haga me voy a ir de boca si yo a la hora de bajar sigo a mi pie ya he perdido el equilibrio si quito esta pierna más despacio pero me caigo igualmente bien es importante que entendamos que tenemos que mantener el equilibrio en la pierna de apoyo todo el rato antes de subir es decir esto estaría igual de mal y cuando estoy bajando porque pues porque en principio la forma nos lo plantea como abierta cualquier posibilidad yo bajo la pierna en el sitio pero puedo bajarla sobre una rodilla puedo bajarla hacia adelante puedo bajarla entrando o puedo incluso bajarla retrocediendo porque tengo equilibrio bien y no he comprometido todavía el movimiento por otro lado las manos alineadas se supone que esta mano engancha muñeca se supone que esta mano bloquea codo a la vez subo golpe de distracción torsión sobre el codo bien y luxación sobre el codo golpeo torsión un error común en las manos es que en lugar de estar alineadas hagamos esto no no hay nada en ese movimiento subo torsión y presión sobre el codo y luego recordad que la pipa se puede hacer en el sitio al principio de la primera giro de látigo simple pipa y bajo en el sitio o se puede hacer con paso hacia adelante justo en también en la primera en la secuencia de cepillados he hecho grulla blanca abre alas he hecho el primer cepillado y ahora me viene medio paso me siento en el pie de atrás pipa bien en este caso los medio pasos son una gestión de la distancia lo que la forma nos quiere decir es que lo mismo tengo que hacer un cambio de pies porque pues porque desde aquí no golpearía cambio de pies el medio paso para atrás que también lo tenemos es igual una gestión de la distancia retrocediendo estoy en látigo simple medio paso para atrás bajo ataque saco mano medio paso para atrás gestión de la distancia retrocedo y como veis es importante el equilibrio siempre nunca quito un pie que tiene peso el teichi tiene posiciones 70-30 sí pero las posiciones de equilibrio son totales 100 0 no levantó la pierna pero podría espero que os haya gustado este vídeo de todo teichi nos vemos en el próximo